Están diseñadas en el marco del Día de la Obstétrica, que se celebra el 31 de agosto, todos los años a nivel nacional, y con la idea y el propósito de jerarquizar a los profesionales obstétricos y que se muestre, porque por ahí estamos como medio ocultos, que se muestre cuál es la función, cuál es la importancia de este profesional de la salud. Que son madres que atraviesan una muerte, una muerte perinatal, una muerte fetal, una muerte a los días de nacido. Si bien hay protocolos que dicen cómo debemos manejarnos en estos casos, por ahí el desconocimiento de lo que le sucede a esa mujer en su psiquis, en su emoción y todo, nos lleva por ahí a no manejarnos de la manera correcta en cuanto a eso, a la empatía, al apoyo psicológico sobre todo. Mi presentación va a ser netamente de lleno en todo lo que tiene que ver con violencia obstétrica, por ahí como profesionales de salud, replantearnos un poquito las prácticas diarias que estamos haciendo, en verdad en cómo estamos acompañando a esas mujeres que están gestando, a esas familias, y cómo un montón de nuestro accionar, en verdad genera por ahí un daño en esa mujer, en ese bebé y en esa beba que está por nacer, más que una ayuda que es como la sentimos. Argentina es muy pionero a nivel de leyes, tanto la de parto respetado, como también haber tipificado la violencia obstétrica, que es una violencia hacia la mujer. Así que siento que el camino es positivo y día a día se empiezan a cuestionar, a replantearse los modelos dentro de la facultad y también hoy en día estamos en esta jornada dentro de un hospital, uno de los más importantes que tiene Tucumán, entonces me parece que está bueno estar acá hoy y siempre sumando y dejando una semilla para el futuro. Me convocaron para hablar acerca del acompañamiento en la muerte perinatal y en el abuso sexual. Así que bueno, la idea es como visibilizar temas que son muy tabúes en nuestra sociedad a la hora de estar acompañando, que nos movilizan mucho a los profesionales que estamos acompañando, nos toca nuestra propia vida y nos toca en la poca formación también que tenemos acerca de acompañar procesos. Las obstétricas están en el día a día, están en la guardia, están en el minuto a minuto de la vida de las mujeres y esto pertenece también muchas veces al ámbito de las mujeres. Bueno, la muerte perinatal la experimentamos en nuestro cuerpo, tanto sea provocada como sea por las circunstancias de la vida y el abuso en un 90% es sobre el cuerpo de la mujer o sobre el cuerpo de los niños y niñas que ella tiene a su cuidado.